Recuerdo que tuve que hacerme responsable yo de la comida de los presos y mandar a hacer la compra yo desde dentro de la casa, siendo un preso. Y distribuir la compra yo en cuatro compras semanal, o sea una compra semanal, cuatro al mes. Y fue la primera vez en que el preso sí comió, ¿entiendes? Se llevó leche milia a la cálcer, se llevó carne a la cálcer de cerdo, de pollo, de res, ¿entiendes? Y los presos bebieron una cocoa, una avena con leche de verdad, y se alimentaron de verdad, ¿entiendes? Porque hay una cosa también que en el sistema carcelario mucha gente no conoce desde afuera, y es que no todos los presos consumen el alimento que el Estado da por la mala calidad. Y porque tienen suposiciones no la usan. Entonces si usted agarra esa cantidad, en vez de usted robársela, usted la invierte en mejoría. Los que sí la usan, los que sí la comen directamente, pues se alimentan mejor. Yo recuerdo que en una ocasión le pedía al director de prisiones que me enviara los utensilios para limpiar la cálcer. Recuerdo que me envió un paquete de escoba de guano, y un paquete, un pote de cada uno de los delgente, y 25 libras de aceite. Y yo se la doblí para atrás, no se las recibí. Y le mandé a decir, con quien me la llevo, que le dijera a él que eso no alcanzaba ni para limpiar su casa al mes. Y que se recordara que en la cárcel había que limpiar 108 cerdas, más el comedor, la cocina del comedor, ¿se entiende? Higienizar también el patio. Eso me creó un percance con él, luego después nos entendimos bien, y entonces sí, empezó a llegar lo que tenía que llegar a la cárcel, para la higienización de la cárcel. Pero es como le sigo repitiendo, no hay voluntad. No es la estructura física la que va a regenerar un preso. No es la estructura física la que va a evitar que en la cárcel haiga motines. Fija, no es la belleza por fuera, ni lo que se diga en los medios de comunicación. Es la voluntad. Es obligar al preso a que tenga voluntad de regenerarse. ¿Entiendes? Porque el preso es una persona que perdió la voluntad de regeneración, que perdió el ánimo de cambiar.